Samer, Samer, Samer Yo te cambié por una colombianita que taquilate Pero se la llevaron, ya no sé qué hacer Aún recuerdo sus fotos en el cel Tuvimos un hijo y era muy oscuro Casi parece que le salió del culo Ella es un imán, es mi baby, yo lo juro Los que se la llevaron, yo le voy a dar duro, dale Es que lo que es, enseñó todas tus horas que nos ves No somos quilates, tomo 24, chévenlo, no lealote Prepárate porque yo es mío, tu bichote No soy maluma, pero enamorado de cuatro baby Estoy africano de cintura por abajo soy Ya no quiero soledad, yo quiero una payboy Ya no confío en el amor, no quiero relación A mí se me olvidó, al menos hasta el guseno Que somos humanos, yo pensé que acabé fuera Pero fuera ya no andamos, esta relación se tira de los pelos de un vegano Porque me comiste candy y hola, por eso aquí estemos Señor Tortuga, no pierdes la nord y le fax a post Castame lo mejor que una Son cuatro cartas de amor, díselo, baby, porque yo soy el señor Tortuga De todo ser que te la pone dura Yo no quiero soledad, yo quiero una playboy Yo no confío en el amor, no quiero relación Mamacita